Tengo las pruebas. Hay imputaciones por conciencia, por la mano. A partir de la denuncia que ustedes hicieron. Las imputaciones las hace el fiscal, no las hicimos. A partir de su discusión. Nosotros denunciamos un hecho. Las imputaciones las hace el fiscal. Si tienen alguna divergencia con ello, lo tratan con el fiscal. ¿Y por qué no estarjiversando las cosas? Si en un primer momento nos dijiste que no había una denuncia, que había sido una exposición. Y acá dice, manifiesto su intención de erradicar denuncia. Estamos hace 22 días discutiendo lo mismo. Manifiesto su intención de erradicar denuncia. Conocen la nuestra. Nuestra posición es levantar en el marco del diálogo. No, no, esa no es tu posición. No, no, no. No, no, no. Disculpame, Virginia. No, no, disculpame, con toda la comunidad universitaria. Disculpame, Virginia. ¿Ven que dónde está la comunidad universitaria? No, digo, convoquemos una mesa con toda la comunidad universitaria que escuche. Ya tuvimos mesa, que tuvimos asamblea. No, que estoy proponiendo hacer una mesa pública. Bueno, levanten y nos sentamos en una mesa. Bueno, entonces estás desconociendo todos los acuerdos que se llegó en los acuerdos. No se llegaron a ningún acuerdo. Bueno, ustedes le ponemos las grabaciones. No sean mentirosos. No, no, un acuerdo. Y ustedes lo saben mejor que nadie. Un acuerdo es de ambas partes. Sí, claro. Pero una vez que se firmó al acta. No, no. Es de ambas partes. No, no. Se firmó al acta. Nosotros levantamos y accedemos al... Perdón. Estamos hablando del 17 de diciembre. Perdón, de septiembre ya a esta altura. Del 17 de septiembre. Estamos a 4 de octubre. ¿No piensan que pasaron cosas? Un día después. No sucedió todo. Perdón. ¿No sucedieron cosas después de eso? ¿Me dejás hablar? Un día después de la mesa, nosotros pedimos formalizar el acta. No lo hicimos en ese momento de firmar los acuerdos porque ustedes, autoridades y veedores, manifestaron que eran las 8, que llevamos 4 horas meses y que estaban cansados. Nuestra propuesta era materializar el acuerdo. No fue esa. Nosotros necesitábamos instrucciones. Nosotros no podemos... Yo no represento a la UNRN. Bueno, nosotros... Pero nosotros queríamos que nos... El acta de lo que sucedió. ...en una mesa de diálogo a escuchar, que fue lo que hicimos. Y mientras nosotros estábamos esperando escucharlos, ustedes nos estaban enfatelando Valleferro. Nos estaban denigrando y difamando por las redes y los medios de comunicación y nos estaban whatsappeando a nuestros teléfonos particulares con amenaza. Y vos comparás una denuncia penal y pudiendo hacer un conflicto con un mensaje. exigiendo que nos muestren la denuncia que ustedes hicieron. La decisión de tomar este edificio fue de un grupo de personas. No fue nuestra. ¿No van a levantar la toma entonces? Sí, vamos a levantar. ¿Vamos a levantar la toma? No, no. ¿En este momento van a entregar las instalaciones? ¿Ustedes van a firmar los acuerdos? ¿Van a firmar los acuerdos que se llevó en la segunda instancia? ¿Van a firmar? ¿Van a firmar? Eh, Santiago, ¿está? ¿No van a firmar entonces? Supongo que queda constancia de cuál es la postura, ¿no? Proponemos levantar la medida en el marco del diálogo y de una mesa de negociación. Esa es la propuesta. Nos sentamos, dialogamos y levantamos la medida. Le pusimos hora de fecha al levantamiento. Levantamos y entramos en un análisis y diálogo. Le pusimos hora. Eso sí. Ustedes ponen hora, ustedes deciden, ustedes cambiaron el acta. Ustedes no denunciaron. En un montón de puntos. Yo no. En un montón de puntos. Y piensen que vamos a firmar el mismo acta. No, queremos sentarnos a dialogar. No quieren firmar ese acta. Sentémoslos. Revaluemos los puntos. Retírense del edificio, el vicerrectorado se traslada acá, empieza a funcionar y se acuerda una vez. Bueno, se olvidan y no sean imputaciones. ¿Dialuguemos? ¿Ustedes judicializaron un conflicto donde denunciaron a estudiantes y no pudieron identificarlo?